El organizador de los tradicionales bailes en la Plaza Borda de Taxco, Víctor Núñez, solicita a las autoridades encargadas de abrir el kiosco del Zócalo les brinden una copia de la llave de la puerta, ya que para este grupo de tasqueños que se reúne a bailar en el centro de la ciudad los días jueves y domingos, es complicado estar brincando y subiéndose al kiosco a prender la luz y conectar el sonido. Está el baile y la gente está contenta y con los jueves y domingos estamos aquí para las de tercera edad y más gente que viene. Pues aquí el que guste, es el que guste bailar, es que viene a ser libre, pues nomás cosa de que el conjunto hay que darle una cooperación para que toque, pues. Bueno, es que con la gente que viene se les pide una cooperación de 20 peces caballeros y 10 damas y con eso se les da una gratificación al conjunto. Atrevido. Claro, sí, el grupo tiene que llevarse una gratificación, que ahorita son dos, pero vienen tres, entonces ahí se reparten lo que se les da. Ahorita ya viene la época de lluvias, ya previnieron esto. Pues es que en realidad no tenemos llave para abrir aquí, pero estamos haciendo la lucha de que nos abran siquiera el kiosco para que los instrumentos se mojan y tenemos problemas con eso. ¿Y qué respuesta han tenido? Pues que sí, que van a abrir, pero no sabemos cuándo va. Ahorita, ¿cómo le hacen para poner la luz? Bueno, la luz, nos subimos, brincamos ahí arriba del zócalo, pues no debemos de hacer eso, pero no hay otra cosa donde subirse, tienen que subirse a brincar ahí. Y si viene el agua, aquí tenemos un manteado chiquito para cubrir también aquí los conjuntos de perdida que no se mojan, los instrumentos se mojan, se echen a perder. ¿Ya no ponen a la gente que pide recuperación su distintivo? Sí, sí, cómo no, sí, pues aquí han traído su distintivo, se les pone ahí. Pues nada más eso que nos apoyen pues en cuestión de tener una llave o que nos abran aquí al kiosco para poder entrar, porque ya son un rato que no nos... Yo tenía llave antes, tenía la llave, pero cambiaron chapas y no, pues nada, no. No, pues esta llave es nada más para abrir nosotros y hacer nuestro vento y ya, se cierra el zócalo y ya. No, 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 eso siempre les he explicado que no tenemos llave y estamos brincando arriba del zócalo y no está bien, la gente se da cuenta, dice que por qué brincamos y no tengo llave para conectar. Tenemos arriba nuestro conectador arriba y tenemos que brincar para poner la lámpara, teníamos una lámpara que arriba que nos agruzaba y nos la quitaron también. Se iba, pues órdenes del señor Mario H. Flores, que decía que se miraba mal, bueno, pues eso, ni modo, si no quieren no, pero que sí, nos prestaron una llave para abrir, para que nos estuviéramos aquí, pues mejor, no, porque no brincáramos el zócalo, se ve muy mal. Ritmo y sabor. Y de esta forma no es poner su integridad, en esta tradición tasqueña que lleva 7 años.